La candidata al Congreso por Juntos por el Perú, Siri Bazán, volvió a ser víctima de burlas en las redes sociales por su falta de respuesta ante las críticas hacia su lideresa Verónica Mendoza, por parte del aspirante al Parlamento por Acción Popular, Pedro Morales. Y es que un video difundido en las redes sociales muestra cómo la ex conductora se queda totalmente en silencio cuando Morales da una breve reseña del recorrido de Verónica Mendoza en distintas agrupaciones políticas, lo que calificó como una señal de inestabilidad política por parte de la candidata presidencial. ¿Qué pueden hablar ustedes, señores de la izquierda, sobre transfugismo? Si lo único que han hecho es causar la situación en la que estamos hoy día. O sea, para hablar de un partido político con trayectoria y con historia, hay que tener primero el ejemplo, hay que dar el ejemplo y no hay que ser mentiroso, no hay que sacar provecho de lo que podemos. El punto por el Perú no ha recibido el voto popular justamente por eso. De acá a la próxima elección, ¿en qué otro partido estará la señorita Verónica Mendoza? ¿En qué otro partido estará la señorita Bazán? El hacer política, Rubén, no es solamente el despertarme hoy día de mi cama y digo, ah, quiero jugar a ser político. Yo, Pedro Morales, tengo 18 años en acción popular. ¿Por qué? Porque milito en un partido con credenciales democráticas, que está además demostrado a través de la historia, con Fernando Belaúnde, con Valentín Paniagua. Entonces, yo tengo una ideología, tengo una doctrina, el Perú como doctrina. ¿Qué puede tener junto por el Perú? ¿Qué es junto por el Perú? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su doctrina? ¿Seguir a Nadine Heredia? ¿Blindar a Susana Villarán? ¿Blindar a la señora, a la ex-regidora Marisa grave? ¿Esa es su política o su doctrina? Acuérdese, señorita Bazán, que Verónica Mendoza hizo alianza con el señor Vladimir Serrón. ¿Quién es el señor Vladimir Serrón? Tal vez usted no conoce Huancayo, o no conoce el departamento de Junín, pero el señor Vladimir Serrón fue gobernador de Junín y fue encarcelado por corrupción. ¿Y por qué? Porque era amiguísimo del señor Martín Belaúnde. ¿Quién era Martín Belaúnde? Amigo de Nadine Heredia. ¿Quién era Nadine Heredia? Jefa de la señora Verónica Mendoza. Entonces, por favor, cuando usted quiera referirse a acción popular, mire, le piense bien primero, mírense en un espejo, de qué cosas son ustedes hoy día. ¿Qué cosa es el punto por el Perú? Ustedes chancan mucho este Congreso y golpean este Congreso, pero sí quisieron estar en este Congreso. ¿Y saben por qué no están? Porque la población no les dio el voto, porque la población les dijo no a ustedes. Por eso no están en el Congreso de la República. Entonces hay que tener un poco más de respeto. Si quieres debatir en ese tema, debatimos en ese tema. Si quieres llegar a las propuestas, damos. Sin embargo, la falta de respuesta por parte de la candidata al Congreso no pasó desapercibido en las imágenes, ya que en su silencio se puede apreciar su gran incomodidad y preocupación por no saber cómo justificar que algunas personas que trabajaron junto a su lideresa hayan terminado en prisión por actos de corrupción. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del candidato al Parlamento por Acción Popular, Pedro Morales? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.